¡Hola! Si estás planeado un viaje a Tokio, este video es para ti. Les mostraremos dos lugares que no pueden perder. El Pokémon Center de Tokio, un paraíso para los fans. Y el restaurante Toritón, donde podrán probar uno de los mejores sushis de cinta, todo en un mismo lugar. ¡No te vayas! Quédate conmigo en este video y descubre dos lugares que no te puedes perder en tu visita a Japón. Este Pokémon Center de Skytree se encuentra en el corazón de Tokio. Dentro del complejo Tokio se la manche, específicamente en el cuarto piso. Su ubicación es perfecta, justo al lado de la torre de comunicaciones. Llegamos temprano y ya vi una fila enorme, así que les recomiendo llegar con tiempo. Y miren la bienvenida que nos dieron, una corona de Pikachu para cada uno. El Pokémon Center de Tokio es mucho más que una tienda. Es una linda experiencia para cualquier fan de Pokémon. La tienda está llena de música temática de Pokémon. Me sorprendió la cantidad de detalles en cada rincón, desde los estantes llenos de productos hasta las decoraciones temáticas. Estos pequeños artículos fueron mi perdición. ¿Habían tantos por elegir? Miren esta variedad de peluchas. Desde los clásicos Pikachu hasta los Pokémon de las últimas generaciones. Aprovecho por invitarles a darle like a este video y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos motiva a seguir subiendo más videos. ¿Cuál creen que sea el llavero más popular entre los fans? Los peluches de Pokémon Center son una verdadera obra de arte. Encontrarás una increíble variedad de tamaños. Desde pequeñitos llaveros hasta enormes peluches de cuerpo completo. ¿Y tú? ¿Tienes algún Pokémon favorito? Me encantaría saberlo. Si eres fan de Pokémon, este Pokémon Center es una visita obligada. Con su increíble sección de productos, es un paraíso para todos los compradores. Te aseguro no te arrepentirás. Sushitae Después de nuestra visita a Pokémon Center, ya era hora de recargar energías. Y nos dirigimos a un lugar muy recomendado por amigos japoneses. El restaurante Toriton. Este lugar es súper popular entre los locales. Así que llegamos un poquito después de la hora de apertura. Y aún así ya había una fila enorme. Pero no nos preocupamos porque teníamos una aplicación genial que te permite ver tu lugar en la lista de espera. Mientras esperamos, decidimos dar una vuelta por el edificio. Una hora se pasó volando. Cuando finalmente nos tocó entrar, nos recibieron con una sonrisa y nos llevaron a nuestra mesa. El amiz es increíblemente animado. Y la decoración era muy tradicional. Pedimos unos deliciosos sushi roll. Y algunas guarniciones. El sushi de cinta estaba especialmente fresco y delicioso. Todo estaba riquísimo. Y por supuesto, no podía faltar el té verde. Pero como estábamos de celebración, también decidimos pedir una cerveza. En resumen, nuestra experiencia en Toriton fue increíble. Vale la pena la espera. Y así concluimos este pequeño viaje entre Pokémon, sushi y una dosis de diversión. Si quieres más videos como este, suscríbete a Travelnautas. Y síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos para explorar nuevos destinos. Recuerda, viajar es fácil cuando estás en órbita. Ah, y no olviden, dejar en los comentarios cuál es su Pokémon favorito. Y si han tenido la oportunidad de visitar Pokémon Center. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.